Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de YouTube mi nombre es Nelson Ramírez Amigas y amigos del signo de acuario bienvenidos bienvenidas a mi canal Vamos a ver acuariana acuariano que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy Vamos a ver con que energía vienen las cartas, bueno la primera carta que tenemos es la carta de la emperatriz La carta del caballo de oro, de basto La carta de la emperatriz como todos sabemos es una carta que nos permite acceder a muchísimas oportunidades en la vida Pero cuando nos toca leerla, la carta de la emperatriz es una carta donde usted en este momento se visualiza Haciendo distintas cosas En algún momento en tu vida donde tú visualizas Algo distinto a lo que estás viviendo en este momento Tú te ves avanzando, creciendo Tú te ves montando negocios, siendo una persona emprendedora Tú te ves con una gran energía acuariana, acuariano La carta de la emperatriz con la carta del caballo de basto Esta carta en particular lo que dicen en cualquier momento vas a tomar el control de tu vida Y vas a montar ese negocio, ese proyecto que tanto anhelas Pero también la carta de la emperatriz con la carta del caballo de basto Si lo vamos a lo que es lo mundano A lo que es una realidad Porque por ejemplo, vamos a visualizar La carta de la emperatriz Ella en su apariencia Nos trata de decir que aquí habla de una mujer que está en estado La carta del caballo de basto habla de un hombre que pertenece a su familia Pero está montado sobre un corcel Miren que palabra utilicen, un corcel, un caballo Ahora bien Si interpretamos la carta, la carta de la emperatriz Dice que fue lo que pasó en tu matrimonio Que fue lo que pasó en tu relación Que pasó en tu vida, motivo sentimental Que de la noche a la mañana tu pareja abandonó Y lo que me llama mucho la atención es que fue Con el momento que tú estabas en estado O sea, en el momento en que tú estabas en estado Empezaste a tener muchos problemas, muchos conflictos con tu pareja Y él decide abandonar la relación Y por eso nosotros en este tipo de consulta Lo primero que le digo a la persona es Aquí nace el padre y la madre Dice que usted tuvo que terminar levantando a sus hijos A sus criaturas Te volviste padre y madre por el abandono Pero también hay algo que es importante Para no llevarlo tanto a veces como ustedes dicen Pero a él me gusta a los extremos Vamos a ver otro punto La carta de la emperatriz con la carta del caballo de basto Dice que a tu pareja le va a salir un trabajo afuera Prepárate porque a tu pareja le van a dar la oportunidad O de viajar para comenzar una nueva vida Y como para decirte, bueno, yo me voy primero y después Sabes, te halo con mis hijos, con mi familia O que sea una oportunidad laboral por unos meses Y vas entonces a abandonar un poco la familia O sea, abandonarla del punto de vista De que el hombre va a salir a trabajar afuera Pero también la carta de la emperatriz no se queda allí Dice la carta de la emperatriz Que usted va a tener que mover ese cuerpo O esa cuerpa Para poder conseguir el dinero Para poder avanzar Porque la carta de la emperatriz con la carta del caballo de basto Que está diciendo Por ejemplo, en este caso Que tú tienes que empezar a trabajar y a luchar por lo que quieres Para poder tener más este movimiento en la parte familiar O sea, la carta de la emperatriz Tienes una carta de movimiento Y más que está al lado del caballo de basto Precúrate por la que te preocupas mucho por tu familia Quieres sacarla adelante Sabes, es más Mira, ¿qué pasó? Que no hiciste Fuiste a buscar trabajo No, mira, te preguntaron Estás allí Como impulsando Y eso es sumamente muy importante Yo cumplo el 27 de enero Que bella mi amiga Ángela Oliari 27 de enero Tiene un toquecito de locura Ángela El 3 de oro El 7 de oro El 10 de oro Y la carta Esta carta que usted ve acá Que es la carta del colgado Que es una carta que maneja un poco lo que es la intención ¿No? La intención Pero con una causalidad Que es la inseguridad El 3 de oro Es una carta Igual que con el 7 de oro Y el 10 de oro Es una carta que dice Necesitas cancelar unas deudas Estás esperando un dinero Necesitas un dinero para cancelar unas deudas Unos compromisos A veces sientes que el dinero no te alcanza Sientes una gran inseguridad Porque Quisieses como ahorrar Como invertir en algo Pero estás todavía como en el aire Ahora tienes el 10 de oro Hay unas personas del signo de acuario Que quieren comprar Unas tierras Una propiedad Una casa Un local comercial Montar un pequeño kiosco Un pequeño puesto de comida Hay una intensidad De poder intentar generar ganancias Yo te voy a decir algo Tú has estado pensando Acuariana y acuariano Como montar un pequeño negocio Como buscar un kiosco Un sitio pequeño Donde vender comidas Donde vender dulces Pasa Algo Pero moverte Tú tienes ese deseo Y esas ganas Enormes Uy pero como ha salido oro La carta del 8 de oro Prepara Eso si te voy a decir Acuariana y acuariano Prepárate Porque en cualquier momento Te vienen muy buenas ganancias económicas Veo que te enfocas Yo te veo enfocándote Te veo enfocándote Veo que vas a producir dinero Veo que van a llegar ganancias A tu vida Veo suerte económica Así que prepárate Lo que necesitas Es un enfoque Veo gran Escúchame bien La palabra que voy a utilizar Escucha Prosperidad en tu vida Veo prosperidad en tu vida Porque vas a tomar la decisión De acceder a los cambios Pero te quiero preguntar algo Porque Mira esto Como yo Como yo Así no se puede Hacer un monóscopo Porque La carta del amor y la fortuna Grandes bendiciones económicas Esto ha sido oro Por todos lados Esto es riqueza Esto es estabilidad Esto es crecimiento económico Yo necesito Que te orientes Yo necesito Acuariana y acuariano Que lo sientas Que te proyectas Yo no te quiero ver llorar Yo no te quiero Ay no Es que estoy deprimida Deprimido Yo no sé qué hacer Yo no quiero Sacuda ese cuerpo Sacuda ese cuerpo Dale a tu cuerpo Lo que necesita Pero dale fe Dale amor Dale pasión O sea Comprometete Realmente A generar el cambio Que necesitas Porque yo te veo Próspera Te veo próspero Lo que necesito Es el movimiento ¿Qué está diciendo la carta? Levántate Y sacude ese cuerpo Y muévelo Empieza a proyectar Esa idea No tengas temor Sabes No tengas temor Pero ven acá Que vamos a hacer Mira Pregunta Si no sabes Pregunta Mira que paso Como podemos invertir una plata Que proyecto tienes por ahí Los grandes hacedores De riqueza Cuando no tienen una idea Siempre hacen lo siguiente Dicen Voy a Voy a Voy a Invertir En el proyecto de alguien Y empiezan a llamar A muchos empresarios Mira Que proyecto tienes Y el proyecto Que ellos vean Que va a generar Muchos ganancias En ese proyecto Ellos invierten Entonces nosotros Dentro de nuestra pobreza Muchas veces Porque no somos millonarios Tenemos también Que ser inteligentes Cuando yo no tengo una idea Mira ven acá Donde nos podemos meter ¿Qué tienes tú? Bueno mira A mí me gustaría Montar este negocio ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo tengo una platica por ahí O yo estoy dispuesto a trabajar Pero vamos a generar Vamos a generar Y vamos a crear ese cambio Que estamos necesitando ¿Ok? La carta de la roda y la fortuna Habla de herencia Documentos que se arreglan O sea De verdad que es importante El 8 de oro Con la carta del 10 de basto Es una carta De que vas a comenzar A hacer unos arreglos Dentro de la casa El 7 de basto El 9 de copa Tú estás un poco Escúchame bien Porque también hay que ser Hay que ser justo En la vida Tú tienes como una molestia Como una Una molestia Una calentura Con alguien Porque Dime quién es esa persona Que es tu familia De verdad Tú tienes que estar O sea Mantenido Una mantenida Un orgazán Una orgazán O sea Hay una molestia Que tú tienes Porque tú sientes Como que coño Todos nos estamos esforzando Pero yo tengo un hermano Una hermana Que está ahí Chupándole la sangre A su mamá A mi mamá A mi tía Y eso como que te molesta Yesenia Mi amor Te felicito Porque voy a felicitar A Yesenia Pero esa es mi amiga Yo la felicito Que ustedes me digan La carta De las estrellas La carta Prepárate Porque mira Caballo de oro Prepárate Porque en cualquier momento Vas a viajar al extranjero Vas a hacer un viaje Vas a ir a un sitio Veo playa Veo mar Veo océano Veo Viaje La carta de la justicia Con la carta de la sota de oro Dice Prepárate Porque en cualquier momento A tu hija o a tu hijo Le van a dar Una beca de estudio De verdad que acuario Yo te siento Como una excelente No tengo palabras Para decirlo Pero siento una excelente Energía en tu vida Y necesito que te apoyes Sobre esa energía Y no quiero que me digas Nelson Lo que pasa es que tú No mira No es así Yo me siento de caída Yo me siento No, no, no Yo se siento próspera Te siento próspero Siento que tú puedes cambiar Absolutamente todo lo que estás viviendo Lo que sí me preocupa un poco Que te había visto la carta ahí Es que tienes que ver La que es la parte Aquí habla de quebranto Un poquito de quebranto de salud Pero yo te veo O sea, mírate en el espejo Proyecta esa imagen Y di Soy próspera Soy próspero Me merezco más de lo que tengo Tengo ganas Tengo la visión Tengo el deseo Tengo la pasión La voluntad De salir adelante No sé Llena tu mente Y tu energía De esa fuerza Vámonos con Pisi Y vamos a ver cómo viene Pisi Tengo la visión Tengo la visión Tengo la visión